Cuando quiera maestro dale Dale compadre Vinodito que aturdes mi pena No te dejes tan solo esta noche Acompáñame hasta que me duerma Que me importa si manda un amor o no Vinodito que alivias tristeza No le digas a nadie que sufro Esta pena por una traición Que mi llanto desborda tu boba Si parece que a nadie le importa Mi cariño y mi triste gozo Vinodito Que se escuche fantástico solar Una mancha Que quizás compadre Vinodito Vinodito Hoy lograste que el sueño Me dominara Es por eso me despido Hasta mañana A la misma hora y con La misma pena Vinodito 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 De los hermanos De los hermanos Rollano Gracias Nacho por tanto tiempo Con la banda La gente de San Ignacio ¿Dónde anda? Vamos los pibes Salta Capital Copa B Para Popes Vamos Popes Para los hermanos Para los hermanos San Ignacio Luis Juan Luis Luis Por ahí Luis 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 Ese cariño que te regale Ve no me vuelves en ese momento Todos mis días que te arregale Voy a pensar que nunca lo viví ¿Qué te pasó? Tú eras la linda Cresión al que leí Que todo fui vivir Creyendo en ti vivir Se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Lleve, 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 lleve ¡Qué bueno! ¡Rico, rico! Suena mejor Con sonido río ¡Vamos a bailar! Soy ¡Eso, eso! ¡Yo no te perdono, papi! ¡Que te perdone, Dios! ¡Viva! ¡Ese no me te apoya, papi! ¡Vamos a bailar! No sé cómo pude contenerme todo este tiempo No, no, no No verás que cuenta no me daba de tu proceder Ya tuve más ¡Vamos, papi! ¡Ven, papi! ¡Ven, papi! ¡Ven, papi! ¡Muente, fuerte! Tú no sabes ser fiel ¡Melito! Tú no sabes querer ¡No, mamí! ¡Ella no cambiará! ¡Ven, papi! ¡Ven, papi! ¡Ven! ¡Palmas! 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 ¡Palmas al río así! ¡Palmas! ¡Ruincito y rollo! Luis, bebé, Luis, bebé, niño Hola amor, ¿cómo estás? Te amo porque te amo y extraño tus besos Solo quiero tu gato Te vas a tener un sal que haga lobo Es tan romántico como no sabré que me amas Y quiero gritar a amar, gritar Y yo aquí, que se escuche campo y calor Y tú allá, el tiempo ni la distancia Te da un amor, pero no Y yo aquí, extraño, que te bebé Y tú allá, inspirándome El tiempo ni la distancia Podrán separar, bajar Este gran amor de los dos ¡Dale! ¡Lleve! 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 ¡Lleve lo más! ¡Para los fines de esa migración! Soy soltero Y hago lo que quiero Soy casado y hago lo que puedo Soy casado y hago lo que puedo Empieza un año 2020 sin novio Así que después la fotito compadre Cuando quiera va a explodarle Cuando quiera va a explodarle Cuando quiera va a explodarle ¡Eso! ¡No me confundan! ¡Oye tú! ¡Fabrito Letano, ídolo! Y yo me dije, no voy Que estás hablando mal de mí Y que te burla más Porque según ya lo notaste Que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundan más Y yo no camino para atrás Como un cangrejo vos Yo te conozco y sé que no vale Ni un peso de personas como tú Y yo no me dejé ¡Cantamos una! ¡No te creas! ¡Vuelve! ¡Eso! Se me cerraron las heridas con el amor Y ni borracho volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor La respiración Cuando tú me miras Se me sube el corazón Y en silencio tu mirada Dice mil palabras A la noche le sufrigo Que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me está en la que siento Me va saturando Con tu física y tu química También está la tomía La cerveza y el tequila Y todo mejor la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Venir contigo Una noche loca más Bailar su boca más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Venir contigo Una noche loca más Con tremenda loca más ¡El grito de las mujeres! ¡Eso, eso! ¡El chifrío de los huevos! ¡Falmas, Falmas, Falmas de arriba ¡Haz una palma! ¡Seguimos con el subativo! ¡El monstruo de dulce! ¡Luisito Arnullado! Lo de River son ¿Qué? Lo de River son Y lo de Boca son Y lo de Boca son Atención, atención A la respuesta Correcta Le agregamos concentración Los puritos son ¿Cómo? ¡Ay, bueno, Luis! ¡Ay, corazón! Concu López Saludos como siempre Para toda la gente de Chihuahua La gente del Carril La Mercedes Cerrino Para la gente de Buenos Aires El video lo piden a Concu López Después me pasa el celo Cuando quiera maestro Dale Cuando quiera maestro Dale Cuando quiera maestro Dale El grito de las mujeres El grito de las mujeres ¿Te acordás? ¡Seguete! 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 ¡Vamos, bendito! ¡Luis! ¡Seguete! ¡Luis! 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 Esta noche quiero decirte Que me siento vuelto en llamas De esta noche salvas de invididez No te he salto a amar Juevemos tu juego en contra el viento Solo me conformo con el viento Mientras tú en este momento Dame un dulce beso ¡Más fuerte! ¡Arriba todas las manos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Luis! Andamos, don! ¡Luis! Dame un besito Atremote, Bésame ¡Fuerte, fuerte! Dame un besito Atremote, Besame Y besame otra vez Benede! ¡Vamos, los pibes de San Ignacio! Malena, muchachada de Castañanes Escuchamos que viene, baby ¡Espacio! ¡Escuche! ¡Eso, eso! ¡Perdón si te trae el recuerdo! Este tema pertenece a Roca Alfaro. Otra vez fallé. ¡Lleve! 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 ¡Vamos a la fincha de Centro Grande! ¡En el recuerdo para Miguelito y Soler! Otra vez fallé. Otra vez fallé. Otra vez fallé. Due, 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 Due. Culpable es mi corazón. Yo, siento que tú te vamos para Miguelito. Otra vez fallé. Otra vez fallé. Due, 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 Due. Culpable es mi corazón. Yo, siento que tú te vamos para el que mata sin suerte. Perdón mi amor, no quise faltarte otra vez Por Dios, te pido perdón Sin ti a ver, siento que pudo pasar Regresa a mí, mi amor Muchísimas gracias Qué lindo es estar en Campo Quijano Recontarme con tantos amigos La gente de Santa Capital, Castañar, que ando por ahí La gente de Progreso también, Villa San Antonio Ahí estamos Vica Carabajal de Cerrillo San Ignacio, los pibes La gente de Chihuahua, el equipo de baje también Qué bonito Bueno, los que tengan vaso en mano La gente de Chihuahua, obvio Vamos, Chihuahua Salud, compadre Salud, ahí ven, Tich ¿Cómo? ¿Cómo? Santana Para la gente de Entre Ríos, que ando por ahí La gente de Progreso también Para la Para la Eli Romero, que anda por ahí, machada ya Saludos especiales Bueno, compadre Estamos listos Cargamos aire Hacemos a Pucay después de la cumpla A la planta y los cariños Vamos, papá Hay que saberla cuidar Planta sin riego Se seca Amor sin beso se va ¡San Pucay! ¡Eh! ¡Rico! Prepárense, mi gente, para bailar Que llegan los rollanos para gozar Prepárense, mi gente, para bailar Con los viejitos que ahora van a gozar ¡Ey! ¡Muchas! ¡Dale! ¡Muchas! ¡Rico! ¡Rico! ¡Bueva! ¡Eso! ¡Luis, bebé! ¡Luis, bebé! ¡Lieña! ¡Sí! 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 ¡Esta canta que yo canto Le dedico con cariño A mil hijos que pasará te ves Sacando con los bolas, gasta Juan y Bala Que recuerdos tengo allá Ay, muchas gracias Esta gasta que yo canto le dedico con cariño A mi lindo capa ya te ve ¡Vamos, una rinconada! Sacando con los bolas, gasta Juan y Bala Que recuerdos tengo allá ¡Dale! Grande, bao, yo te cierro, Anita ¡Para no hay sola ilusión! Espión, donde tienes el vino Y donde vive el sol Grande, bao, yo te cierro, Anita ¡Para no hay sola ilusión! Espión, donde tienes el vino Y donde vive el sol ¡Oh, déjame! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, grino, arriba, grino! ¡Zue direk, Z firek, Z firek, Z firek, Z firek! Z firek, z firek, Z firek, Z firek, Z firek, Z firek! Te ha salido medio raro, ¿eh? ¿Sabés cómo le dicen al viejito Rolano? Mariana Natti, tiene problemas con el pájaro. Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote, para mí no hay amores que sepan amar de paz. Para Nacho, el sobrino, y para Fabián, si no soy molino. Y de amor solo queda tu retrato, que te consuela tan solo a mí. Te recuerdo y vivo y esperándote, mi amor no me dejes morir. Mi amor no me dejes morir, mi amor no me dejes morir. E, 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 E. ¡Jugos ricos! E, 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 E. Palmas, palmas, palmas todos Palmas, palmas Los hinchas del cuervo Y los hinchas del santo Seguimos Sigue la música, sigue el sabor Como siempre, dando gracias a Dios con la salud Ojalá ustedes también La hayan pasado lindo en familia Mejor si la pasamos en el fantástico llorar, compadre Y se armó el trencito con pelotas Misteriosa y belleza De ojos claros me besaban Labios tan carosos Cuerpos tan hermosos Cuerpos tan hermosos Cabecita loca De pesarte, de pesarte, vuelven humor Hoy a ti te toca Querer como que me lo Querer como que me lo Por qué, por qué tan celosa Si eres, si eres, si eres tan hermosa Si eres, si eres frivolosa Si eres, si eres frivolosa Para el único hinchas Para el único hinchas de San Lorenzo Para el único hinchas de San Lorenzo Pero que linda ñaña Pero que linda ñaña Que tienes, cuña Te traigo un cigarrito Y vino del beco Y vino del beco En uno con tu hermana Te hago la invitación Tomemos unos tragos Camigón, por favor Presenta a tu hermana Pa' darle el corazón Y así, así gordita Yo te vengo a buscar Despídete de la Lucy Y también de Freudán Que buena está tu hermana Tu hermana, tu hermana Pero que linda ñaña Que tienes, cuña Que buena está tu hermana Tu hermana, tu hermana Pero que linda ñaña Que tienes, cuña No solo porque te has ido, vida Si no, porque todavía no te vas Voy a llorar de tu cariño Con lágrimas de un niño Fúquer fugitiva Mataste la ilusión Que en mi pecho crecí Fúquer fugitiva Mataste la ilusión Que en mi pecho crecí Te di mi cariño Te di mi amor Te amarte en mi color Todo acabó Te di mi cariño Te di mi amor Te amarte en mi color Todo acabó Te di mi cariño Te di mi cariño Te di mi cariño Te di mi cariño